¡Suscríbete! 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 Amadores, te voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase de esa precipidad Mi tristeza Le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar? Es que estuve y ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar? Si estuve y ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase de esa precipidad Mi tristeza Amadores, te voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase de esa precipidad Mi tristeza Hoy de hoy, perdón, me desnudo Me aseguro que elアjeta ¿Qué es eso? Gracias Asted va a iss cope de esta ponte Y me ha olvidado Toda vez Hola, por primera vez Tus cushiones Es ha olvidado El Eing Contrido Jackson Yo En